Arti, con Beneto Ferris, el espadero, entrando en la adolescencia, la edad de la pulsada, un poco de gran gota, eso, vengan, 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 vengangan, vengan, 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 ¡No para, no para! ¡Auncini! ¡Bien, chino! ¡Uni! ¡Aquita vale estará guata! ¡Uh, uh, uh! ¡Se cae de fútbol! ¡Se trabaja de su pie! ¡Uh, uh! ¡Oye, people! ¡Se ha people! ¡Ting con! ¡Tongven esto! ¡Esto! ¡Point a pentru! ¡Cajaros! ¡Ocra個 a hurtie! ¡Qué chico! ¡Cof efectivo! ¡Tom disponlos! ¡Oh, j context! ¡No rucho! ¡A un volto! ¡Venga! ¡Se... 75! vas a sacar al perdedor bueno, al menos ganador venga, una, dos, tres sale chino de la casa de la casa de la casa de la casa a huevo eso, anda prendido el niño yo no sé yo no sé oh, Mary, Mary tomará para ti, Mary te mató oh, Mary ay, amor ay, amor esta batalla es con el patio a ver quién va a mover el patio a ver quién va a mover el patio a ver, dale, dale, dale Toma eso para leer Bien esto también ¡Venga! ¡A la vez, pues! ¡A la vez, bonito! ¡Cortamos! ¡A la vez! ¡A la vez, para ti! ¡Venga! Ahora sí, este va a estar más cabrón, ¿eh? Yo no quisiera ser el juez en este momento Pero, pues ya Juez, tres, dos, uno ¡Perdedor! ¿Ok? ¡Budix! ¡Sale, Budix! ¡Oh, che, cacó! ¡Qué bonito fútbol es eso! ¡Qué bonito fútbol! ¡Venga! ¡Ay, qué perro! ¡Qué bonito fútbol! ¡Ah, qué bonito fútbol! ¡Qué bonito fútbol! ¡Un recuerdo, ya está loco! ¡Vamos! ¡Ya está loco! ¡Ya está loco! ¡Eso! ¡Ya lo llevó a arriba! ¡Aribe acá! ¡Venga, Alecío! ¡Alzú y a la pinta! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Eso, perro! ¡Apice, perro! ¡Apice, perro! ¡Venga, Luz! ¡A la humedad! ¡A la humedad! ¡Toma, toma, toma! ¡Vengan gozando también! ¡Todo su flow! ¡Esta batalla tuvo mucho suá! ¡Mucho suá! ¡Mucho suá! ¡Mucho suá! ¡Venga! ¡Fue, tres, dos, uno! ¡Salé! ¡Que a ver, ¿síste, no? ¡O ganan! ¡Ganan! ¡Carrón, porrillo! ¡Por tan solo, cinco años! ¡Venga!